... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se dictó la conferencia de debate sobre propuestas para el reconocimiento de una historia del movimiento indígena, en el marco de la especialización en estudios culturales que se desarrolla en la Escuela para la Innovación Educativa. Yo trabajé un poquito con la idea de la memoria sobre las organizaciones hechas por los propios pueblos indígenas para reivindicarse y para sostener su idea política, las organizaciones indígenas, y traté de hacer un recorrido histórico acerca de cuáles son los orígenes de estas organizaciones, que muchos vienen desde tiempos previos a la dictadura, cómo impactó la dictadura. Y la idea, que está detrás de todo esto, es empezar a conocer, a reconocer a la militancia política indígena como parte de la militancia política propiamente dicha. La rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, licenciada Natividad Nacif, junto a la decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Magíster María Mercedes Arce, hicieron entrega al doctor Bernardo Clíxter de una distinción. La misma se resolvió mediante resolución del Honorable Consejo Superior de la UNCE, la cual lo premió por su amplia trayectoria académica, así como por sus reconocidos antecedentes en el campo de las ciencias sociales, la economía y la sociología. El distinguido Bernardo Clíxter, doctor en Ciencias Económicas y en Ciencias Administrativas, recibió la medalla de oro de la Universidad Nacional de Buenos Aires y es director académico de la Fundación Observatorio de la Responsabilidad Social. Su visita a la provincia fue para participar del acto de apertura de las Jornadas de Responsabilidad Social, organizadas por el gobierno de nuestra provincia. Estas jornadas se realizaron con el fin de impulsar las alianzas estratégicas entre políticas públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y universidades, en busca de un desarrollo equitativo e inclusivo en todo el país. Se dictó un seminario sobre prevención de riesgos en la actividad agropecuaria en la sede de la Facultad de Forestales, ubicada en la localidad de El Sanjón. Especialistas invitados disertaron sobre el tema. Bueno, por convenio que han hecho la universidad con FISO y con GUAR, se ha hecho una actividad de prevención en todas las actividades del sector agropecuario. Está dirigida a todo el público, todo el público que le interese y que tenga ganas de hacer prevención, sobre todo, en todas las actividades. En este caso es la actividad agropecuaria. Pero es muy importante esta actividad, dado que no tomamos conciencia de todos los riesgos que tiene la actividad. Solamente si escuchamos o nos pasa algo, entonces ahí tomamos conciencia. ¡Gracias!